7.28. Esperamos sacarle jugo a esta jornada sin IVA. Los comerciantes están esperando lo mismo, pero atención porque las regiones se activan de manera distinta. Las restricciones, los protocolos, pues hay modificaciones mañana en algunas zonas para tratar de hacer esa reactivación, para poder permitir que los colombianos pues vayan a esas compras, como en Medellín, que aplicarán unas medidas especiales. Sebastián Palacio nos cuenta cómo va a funcionar esta jornada en la capital antioqueña. Sebastián. Mónica, vea, son varias medidas para que presten atención todos los países y se organice, se programen para este fin de semana. Iniciemos, por ejemplo, la medida de ley seca que aplica en los 10 municipios del área metropolitana, es decir, en Barbosa, en Girardota, también en Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Será entre las 6 de la tarde de mañana hasta las 6 de la mañana del próximo martes. Dicen las autoridades que en este caso para el día de mañana, que es el día sin IVA, no aplicará la medida de pico y cédula en los 10 municipios para que la gente pueda salir y disfrutar de estas posibilidades, siempre y cuando cumpliendo con las medidas de bioseguridad, es decir, el uso del tapabocas, el distanciamiento social y los centros comerciales y también todos los locales deberán cumplir con todas estas medidas. Pero también recuerdan las autoridades, en este caso, que es importante los horarios de apertura para los centros comerciales y los diferentes sectores. En este caso, tienen libertad para hacerlo hasta las 12 de la noche, el mismo horario que tendrá el metro de la ciudad para facilitar la movilidad en todo el área metropolitana. Esto dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Quienes sean encontrados sin usar tapabocas en la calle, están poniendo en riesgo la vida de las personas. Vamos a tener unas sanciones económicas, pero yo creo que las más importantes son las sanciones sociales. Vamos a tener a miles de artistas en la calle, recordándole a la gente que es importante usar el tapabocas, que cuidarme yo es cuidar al otro, que si nos cuidamos todos, de esto salimos adelante. 7.30 de la mañana, las autoridades han sido claras en la importancia. No se puede consumir licor ni en las casas, ni en la calle y obviamente en establecimientos públicos durante este fin de semana para evitar la propagación del COVID-19 y también algunas dificultades de orden público.